El periodista y presentador Pepe Navarro no quiere ahondar mucho en un asunto que, según cuenta, está en manos de los abogados. No obstante, y según sus últimas manifestaciones, quiere dejar claro que solo ha querido demostrar su indignación por el linchamiento a que Mediaset les tiene sometido a él y a su familia, utilizando a una persona que considera sin prestigio como es Ivonne Reyes, diciendo que los únicos responsables de esta campaña de descrédito son Paolo Basile y Manolito Villanueva. Respecto a que decidieran cortar su intervención telefónica en directo en el programa Viva la Vida, del 17 de abril, justo después de pronunciar la expresión Operación Deluxe, el periodista comenta, no merece la pena hablar de ello, supongo que poco a poco todo irá saliendo. Operación Deluxe es el nombre dado al caso abierto por el que se investiga a los directores de Sálvame en una macrooperación policial por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos en el que un agente jubilado habría facilitado información privada de la base de datos de la Dirección General de la Policía al paparazzi Gustavo González, colaborador habitual de Telecinco. 138 famosos, entre los que también se encuentra Ivonne Reyes, habrían sido ilegalmente investigados por el ex agente Ángel Jesús Fernández Ita. Telecinco llegó a un acuerdo con estas personas, incluida Ivonne Reyes, para que hablen lo que les salga de las narices con tal de que no les denuncien, aseguró Pepe Navarro en Viva la Vida, muy indignado, segundos antes de que su voz fuese silenciada, tras una orden del director Raúl Prieto. ¡Suscríbete al canal!